¡Suscríbete al canal! ...de como lo promete. En cualquier momento, los dos equipos van a salir al campo de juego para dar inicio a este encuentro. Queridos amigos, aquí estamos. En los comentarios hoy, el señor Patricio Yañez. Y en los relatos, ¿quién les habla? Fernando Solaparrieta. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Fernando, un abrazo, un gusto de saludarte. Esperemos que en el día de hoy veamos un gran partido. ...fuegan profundo por afuera. Menotazo largo. ¿Por qué no tocar por abajo, digo yo? Pase largo buscando a los de arriba. Abre muy bien la defensa con este pase. Empuja con todo. ¡Gol! ¡Sorpresa para todos, pero menos para él! Porque nadie siente tanta confianza como él. ¡Es pura fe, señoras y señores! ...consiguen abrir el partido con este gol. Un buen límite, pero estaba perfectamente habilitado cuando recibe el balón. ¡Gol! 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 Y esto es lo que se llama un gran comienzo. Fiorentina fue claramente superior en el último encuentro disputado entre estos dos equipos. ¿El rival habrá tomado los recaudos necesarios para evitar otra derrota? ¡Gol! 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 Saca el pelotazo largo. ¡Gol! Abre la defensa con un pase al espacio. ¡Gol! Es un pase que atraviesa la defensa. Saca la pelota lejos de su arco. ¡Gol! 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 Pese a que la convirtieron rápidamente Me parece que este equipo tiene los jugadores Y el fútbol para llegar al arco rival Más a través de la defensa Fiorentina buscará recuperarse de la última derrota Y sobre todo de despejar toda duda Sobre la continuidad del entrenador Es que el planteo que hizo fue muy muy malo Fernando Fueron errores casi infantiles Y no supo cambiar a tiempo para evitar la derrota Debería ser un poco de autocrítica Le pega desde ahí Intenta Excelente jugada la que arman Con un gran pase Es un jugador que le pega fuerte y preciso al balón Los defensores saben que deben de achicar Para no darle los espacios en el remate Vanelli vuelve a estar entre los 11 iniciales Después de una larga ausencia en el equipo La abre al sector izquierdo Buen pase Atenta la defensa para cortar ese pase al vacío Si pasaba ¿Cuántos pases? Esperemos que los puedan aprovechar Nada más presiona y recupera el balón Intenta un pase al vacío Le pegó Aquí están despejándola Mete en centro No llega nadie a ese balón Y se diluye la jugada Vuelve disculpándose con sus compañeros Por ese mal centro Saca mal ese lateral Y pierde el balón Lo regaló La juega profunda Vio un bustapié al área Abre un movimiento de defensa con este pase ¡Gol! Porque esa camiseta la tiene dentro de su cuerpo La tiene pegada a su piel ¡Qué golazo señoras y señores! Incluso cuando iban abajo en el marcador Nunca dejaron de luchar Siempre se la jugaron Imposible fallar algo así ¿O no Patito? Un pase milimétrico Un pase con lienzas Lo enganchó justo Y convirtió un gol Para no olvidar nunca Sigue el partido El marcador está igualado Felicitaciones Aplausos Todos los que quieran muchachos Ahora van a ir por otro gol Van a cuidar la ventaja Abre la defensa Con un pase al espacio ¡Qué tremendo gol! ¡Para él! ¡Para su equipo! ¡Para mamá y papá! ¡Para la familia completa! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! No la pudo haber colocado mejor Mira dónde la puso Fernando Bien lejos delanquero Como tiene que ser No sé si la quiso poner ahí O le salió de casualidad Pero de todas maneras Fue un golazo Florentina Florentina wall Està arriba en el marcador ¡Por un tanto! ¡Corolyntina! Bueno Jalí Ibrno Y atraviesa la defensa. Aleja el peligro por ahora. Fiorentina está en la parte más apretada del calendario. Acá se va a empezar a ver la mano alta. Tiro libre. Nada que discutir. El árbitro se le acerca y lo trata de tranquilizar. El árbitro se le acerca. Pase a través de la defensa. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión. Le pegó uno más. Excelente pase y buen remate. Qué peligrosos pueden resultar estos pases largos en profundidad. Pero sin buena resolución no van a servir para nada. Abra el fuego con ese pase. Pelota rechazada por el defensor. Aprovecha la posibilidad. Hay que reconocer el gran esfuerzo. Porque nos vamos al descanso final de la primera fracción. Se inicia el segundo tiempo. Vienen 45 minutos para revertir la situación. A ver qué pasa. Muchas gracias. Gracias. ¡Gol! ¡Gol! Eso es. Así se hace. No les llevó mucho tiempo conseguir el empate. Todo empezó con un paso interceptado en posición de ataque. Les metieron una contra rapidísima y cuando se quisieron dar cuenta tenían la pelota dentro de su alba. Acá la velocidad fue clave. y volvieron a empatar señores es un partido de ida y vuelta van y vienen parece una verdadera película de acción intenta un paso al vacío muy bien ahí el arquero nunca vi una reacción igual fantástica y extraordinaria atajada que importante era conseguir el empate en el arranque del complemento una inyección anímica tremenda oportunidad de gol bueno, no hubo nada de que preocuparse se esforzó mucho para dominar la pelota pudo haber sido un golazo el arquero la manda lejos pase atrás al arquero abre la defensa con un pase al espacio y justito llegó el cruce tuvo suerte con ese pase en profundidad vio clarito que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo pero justito ahí le cortaron el pase vale, 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 vale vuelve a ganarla vale, vale, vale forzado un saque lateral hay movimiento en el banco de sus lentes me parece que se viene un cambio tira un pelotazo hacia adelante que fuerte lo barre barre con fuerza y le quita la pelota uno de los que arrancaron como titulares en el último partido avanza bien con el balón por la derecha a ver que intenta parece que van a meter un cambio sí, sí hay un jugador preparándose para entrar ¡Bajú! hasta clarita amigo mío para mí en amarilla cantaba pero el árbitro entiende que no era para tarjeta se la saca de encima ¡Qué gran pase! allí va rechazando bien la pelota no hubo suerte con ese pase en profundidad está fantástico lo que hizo la jugada pedía eso si aceptaba en el pase dejaba solo al compañero lo interceptaron ahí ¡Bajú! pelotazo largo del arquero la juega bien hacia adelante pone bien el cuerpo limpio sin falta y gana la posesión abre porque es la defensa con este pase el botazo largo a dividir bien interceptado estaba muy atento para cortar busca profundo delantero no señores la pelota la interceptó Le faltó un poco de precisión al pase Pero la idea era muy buena Saca la pelota bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco La juega profunda Enorme pase, le va a pegar Tremenda anotación Es la gran oportunidad que necesitaban Para quedarse con el resultado Le dieron tiempo Le dieron espacio Prácticamente le dijeron Toma, hazlo Una jugada muy inteligente Muy bien pensada Sabía exactamente en donde tenía que ubicarse Para el toque final Para el toque de precisión El árbitro hace sonar el silbato Final Podemos considerarla como una victoria táctica Se adaptaron bien a los cambios del rival E incluso tuvieron algo de suerte Creo que esto fue un recordatorio De lo efectivo que puede ser atacar por el centro Siempre y cuando se tengan los jugadores adecuados Ante cada avance Preciso por el medio Los defensores no tuvieron respuesta Es momento de despedirnos Vivimos una gran jornada de fútbol Mi querido Patricio Yañez Y quien les habla Fernando Solabarrieta Les desean muy buenas noches Gracias 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 궁 Gracias por ver el video.